1, 2, 3, va, cumpleaños, flor El 17 de julio es ley, porque lo cumplimos, lo cumplimos los años los tres, somos los tres diecisiete. El primer diecisiete es de apellido Sama, creo, la mano derecha de Rosel, no sé cómo se llama. El segundo diecisiete es Martín Engo, trabaja en la mutualidad más fuerte, tampoco sé cómo se llama. Y el tercer diecisiete soy yo, que tampoco sé cómo me llamo. Los tres diecisiete somos guapos, sí, elegantes, sí, y bien pichudos. Jeje, sí, eee, eee, bueno, ahí va. Que los cumpla, feliz, que los cumpla, feliz. Feliz a los tres diecisiete que los cumpla, que los cumpla un día más. Por, morir, fiór. Música Un, dos, tres, va, cumpleaños, flor. Un, dos, tres, va, cumpleaños, flor. Un, dos, tres, va, cumpleaños, flor.